Los resultados completos del Béisbol de las Grandes Ligas ayer. Tampa Bay 6, Baltimore 3, Cleveland 4, Toronto 2, Miami 4, Atlanta 0, Boston 4, Juan Cuadrangular. Número 495 de David Ortiz, Yankees 3, Mex de New York 3, Philadelphia 1. La actuación soberbia del dominicano Bartolo Colón de la Costa Norte. Deportes. Cincinnati 13, Chicago Cucks 6, Houston 8, Seattle 3, San Luis 8, Washington 5, Colorado 5, Arizona 4, Oakland 11, Angelinos 5 en 14 innings. Hit de Adrian González, dejó tendidos a los gigantes. Dodgers 5, San Francisco 4, San Diego 7, Texas 0. David Ortiz, cuadrangular ganador de 3-2, una remolcada. Está bateando 2-67 y dio su jorrón número 29 de la campaña y ya lleva de por vida 495. Empujó una y lleva 80. Alex Rodríguez de 4-1. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer, impresionante. Danny Salazar, 12 ganados, 7 perdidos, 7 innings, 6 hit, 2 carreras, ponchó a 10, efectividad 3.27. José Bautista en ese partido se fue de 4-1. Edwin Encarnación de 4-2, incontenible. Está bateando 2-74. Ganó Bartolo Colón, el de Altamira, 8 innings, 4 hit, no le dieron carreras, una sola base por bola, ponchó a 9 y su efectividad bajó a 4.42. Tiene 12 ganados, 11 perdidos. Deportes. Ese partido lo salvó Heuri, familia, número 36, salvado número 36, lanzó un innings, le dieron 2 hit, ponchó a 1, efectividad 1.78. Starling Castro de 4-1, se ponchó dos veces y está bateando 2-46, el nativo de Montecristi. Nelson Cruz de 3-1 y está bateando 3-14. Robinson Canó de 4-1 y está bateando 2-83. Deportes. José Reyes de 4-1 por Colorado y está bateando 2-77. Los Deportes. Recuerde seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete a mi canal. Hasta mañana.